Eh ma, es un vuelo en la calle La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo Purchase your tracks today Eh ma, es un vuelo en la calle La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo Purchase your tracks today Eh ma, es un vuelo en la calle La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo La gente nos mira, yo a ti solo te miro Sé que me tienen envidia, porque tú estás conmigo Eh ma, es un vuelo en la calle Ajá, a ti solo te miro Gracias.